Y tras seis meses, la contralora del Ayuntamiento de Benito Juárez, Reyn Arceo Rosado, informa sobre el resultado de las acciones realizadas dentro del proceso de entrega-recepción del 1 de octubre al 28 de diciembre del 2018. Veamos el siguiente reportaje. Dio a conocer que la deuda pública del Ayuntamiento tiene un saldo el 30 de septiembre del 2018 por 1.129.164.920.68 pesos, por lo que la deuda pública a largo plazo y otros pasivos tienen un saldo por 1.538.693.626 pesos. Dijo que se tienen casos de posibles fraudes cometidos en agravio de personas físicas por el pago de laudos y sentencias, y cuyas investigaciones se están realizando en materia de responsabilidad administrativa y será resuelto una vez que se hayan agotado todos los lineamientos jurídicos, indistintamente de los procesos legales que se estén llevando por cuerda separada para el deslinde de responsabilidades. Entre los hallazgos relevantes que destacó la contralora se encuentran deficiencias administrativas del control interno en el proceso de la entrega de cheques nominativos en el área de caja general en la dirección de egresos, que permitió la entrega de cheques con documentación presuntamente apócrifa, con lo que al parecer se beneficiaron 10 laudos, 7 finiquitos y 9 pagos a Uber, entre otros. Se tiene un padrón vehicular de 939 vehículos, el 80% en estado regular. Además, se encontraron 766 procedimientos administrativos de ejecución con estatus de concluidos o en remate de predios y casa habitación. Solo fueron entregados 744, en los que se detectó la falta de debida integración y falsificación de firmas. Además, existe una relación de 823 expedientes que fueron robados de la bodega de ingresos coordinados con el periodo de la administración anterior, quejas reiteradas de parte del sector empresarial sobre el desempeño de inspectores municipales y actos de corrupción por falsos inspectores, así como afectación a la hacienda pública por cobros indebidos que no ingresaban a la tesorería. Se recibieron 272 patrullas, de las cuales el 42% estaban inactivas, la mayoría sinistradas o con faltas de mantenimiento programado, así como 3.000 piezas de equipo táctico en estado obsoleto, 164 videocámaras inservibles de un total de 387, representando el 42% por falta de mantenimiento, algunas con 6 años o más de vida útil, así como al equipo repetidor de microondas al que se le dejó de atender, junto con la carencia del equipo de trabajo de los elementos de seguridad pública municipal.